Ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal. Se nos hizo tarde, muchos candidatos, pero hay que darle espacio a todo mundo. En la medida de lo posible. Vienen y nos piden un espacio para hablar, pero también yo creo que los electores merecen que los candidatos conocerlos mejor, ver qué están pensando y ellos comunicarse. Javier Bravo, Fernando Velázquez, prometo mandarlos pronto a comer. No, no, no. Estamos acostumbrados, ya les tomo agregar. Ya estamos programados los viernes. A ver, el escándalo del decomiso en la bodega del Partido Verde, que yo tengo muy particular hipótesis sobre el tema, pero marcó esta semana, yo creo que uno de los hechos más importantes en las campañas, en los dos meses que llevamos de campaña prácticamente, de lo que más ha uniformado medios de comunicación, ocho columnas, ha dado algo de polémica y que pienso que se va a mantener por los próximos días. Yo creo que vale la pena hacer un recuento rapidísimo, porque los sucesos como fueron presentándose marcan ya también una posibilidad y lo que marca también la hipótesis. Recordemos primero que el pasado viernes, hace ocho días, el Partido Acción Nacional alertó sobre la posibilidad de que en esta bodega del bulevar Delta, de la colonia El Potrero, estuviera conteniendo hasta despensas incluso, se hablaba en su momento, despensas, mochilas, se hablaba de muchos artículos que supuestamente iban a regalarse en la campaña. Esta alerta incluso la llevó a los agentes del INE, que hicieron una inspección física, evidentemente no tenían ellos ninguna orden, lo cual llama la atención, pues que con un solo llamado pues vayan los inspectores del INE a revisar por fuera de las bodegas. No tenían una orden para accesar y ahí quedó el asunto. ¿INE no fue PADE? No fue PADE, en ese momento fue INE. Entonces, esto en virtud de la queja que ya había puesto el PAN anteriormente, en eso se ampararon. Pero no llegaron a ningún lado, porque finalmente no hubo ninguna prueba, ninguna orden para poder entrar a las bodegas. Pasa el tiempo. Aunque, bueno, nada más el impacto mediático... Claro. Finalmente lo que se buscaba políticamente era poner el foco sobre esa bodega. El pasado día miércoles lo que sucede fue que se corre la voz, finalmente de un cateo, la filtración vino de varios sectores, vino de gente de Acción Nacional, incluso de la misma Procuraduría, hay que decirlo, y finalmente es un cateo de 30 agentes ministeriales, con dos camionetas, parece ser, según el reporte físico que nos dieron los compañeros Jorge Hernández y César Solorzano, que fueron a atender el reporte. Y bueno, hacen una inspección y empiezan y incautan las cajas donde venían los kits escolares. Así venían rotulados, kits escolares, donde se contenían plumas, lápices, gomas y sacapuntas. Entonces, se hablaba también por ahí de algunas reglas. Pero todo se enreda cuando finalmente la Procuraduría, cuando se tarda en dar el parte informativo, cuando se hace la comunicación oficial, se hace ya prácticamente rayando a las 8 de la noche, 7 y media más o menos. ¿El de comisión ha sido a las 2 o 3 de la tarde? Exactamente. Y duró, aunque sí duró como 4 horas más o menos. Digo, podemos concederles el beneficio de la duda porque fueron 27 mil kits escolares, viendo más o menos. Y pues bueno, a lo mejor haciendo la inspección física de caja por caja pudieron haberse tardado algo, ¿no? Pero fueron 30 ministeriales, ¿no? El asunto es que se hace la comunicación, se habla de las cantidades de los paquetes, pero no se especifica qué contenía cada caja ni cada kit. Y lo que hacen es compartir las fotografías y entre las fotografías que se comparten en la comunicación de la Procuraduría vienen efectivamente las fotos del cateo y una foto de un kit completo del Partido Verde que no correspondía al escenario del cateo, de la bodega en este caso. Una fotografía donde viene la mochila del Partido Verde, vienen las reglas, vienen los relojes. Bueno, incluso le tomaron una fotografía a alguien que traía un reloj puesto, me imagino que era el mismo Carlos Chacón o el mismo Sergio Contreras. O hasta un agente ministerial. Incluso un agente ministerial. Que le había llegado. Pero bueno, no sé si esto pueda tomarse como un elemento de prueba. El asunto es que no viene especificado y lo que hacen es de alguna manera... Sugerir. Sugerir. Pero no solamente eso, también se filtró a los medios... Sugerir maliciosamente. Claro. Por supuesto. Junto con el tema este del túnel secreto. Exactamente. El ocultamiento. Voy para allá. Bueno, porque eso también hace que se disparen muchísimas informaciones inexactas. Efectivamente, en las fotografías que estamos viendo, podemos ver... Ahí en esta foto que está al aire en este momento, en el fondo es precisamente el pasadizo del que hacen referencia en el comunicado, que estaba tapado por cajas. Eso de pasadizo me suena como a narcotúnel. Sí. Bueno, una conexión oculta, así lo manejaron. Pasadizo lo dije yo. Pero bueno, atrás de las cajas donde había playeras del Partido Verde, playeras que no están prohibidas por la ley. En esta otra interconexión se encontraban, así como lo consignó la Procuraduría, estos kits escolares, que no se encontraban físicamente visibles. Bueno, esta es la comunicación directa. Pues inmediatamente el Partido Verde lo que hizo fue tratar de desmentir esta información, decir que no había mochilas, que no había más información y que lo que había eran artículos que efectivamente fueron suspendidos en su entrega por el ordenamiento del INE en el mes de marzo, antes de que iniciaran campañas. Se prohibió precisamente esto que hablábamos ya en semanas anteriores, la prohibición de no entregar cosas no textiles. Entonces, esta información fueron, como lo que decíamos en Zona Franca, apostamos finalmente por el choque de versiones. Yo creo que finalmente hay cuestiones que hay que revisar por parte del Partido Verde en las mecánicas de entrega. Recordemos que cuando se comenzaron a entregar las tarjetas, los boletos para el cine y estos kits, había cierto desconocimiento del Comité Estatal liderado por Carlos Chacón y que esto finalmente llegaba por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde. Entonces, ahí hay cuestiones que todavía hay que investigar porque efectivamente vemos todavía en la ciudad entregas de estos kits escolares. pero en este caso particular, la Procuraduría me parece incurrió finalmente en una información inexacta, que daba pie a muchas dudas y que rompe con un esquema que finalmente la Procuraduría le apuesta mucho cuando hace sus comunicados, a la exactitud de los datos. Cuando se integra la política en este tipo de casos, creo que se incurre finalmente en estas inexactitudes. Sí, precisamente es lo preocupante, que la Procuraduría actúe de esta forma y que justo en un caso tan delicado, tomando en cuenta el tiempo electoral, que estamos a menos de 10 días de las elecciones y demás, parece ser que se ha utilizado como parte de una estrategia del Gobierno del Estado. De cierto modo, no sé cómo llamarlo, sino acoso hacia el Partido Verde que automáticamente también asume una posición de víctima. Somos víctimas de un incesante hostigamiento por parte del Gobierno del Estado. Porque también hay que recordar un hecho, el pasado domingo, Betty denuncia que justamente en esta bodega hay dos elementos en un vehículo blanco. Que ahora se explica por lo que pasó después, que sí había vigilancia. Exactamente. En un vehículo blanco, propiedad, según Betty Manrique, de la agencia de investigación criminal de la Procuraduría. Incluso también luego llega una camioneta, presuntamente con elementos ministeriales. Entonces, estamos viendo que, en efecto, todo parece indicar que hay un hostigamiento por parte de la Procuraduría, que hay que recordar que, bueno, de cierto modo, tiene un vínculo bastante estrecho con el Gobierno del Estado. Y que, al final de cuentas, creo que en lugar de perjudicar al Partido Verde, pues lo está fortaleciendo ante la imagen pública con este papel de somos víctimas de una operación directamente del Gobierno del Estado, que ya hemos visto que está metiendo la mano en el proceso electoral. Les voy a decir mi hipótesis. Este escándalo apaga el del Gobierno del Estado, tanto con despensas como con el programa temporal de empleo. El gobernador Márquez declara un día está suficientemente discutido y ya corren a un funcionario y hacen un rápido control de daños. Y para que ese tema no siga, incluso yo diría para mover la atención pública hacia otra parte y a lo mejor para que sigan otro tipo de programas del Gobierno del Estado vinculados a la persuasión del elector. Ocurre esto perfectamente calculado. O sea, es fácil que... Yo no veo a los ciudadanos metidos en la elección de tal manera como en 1988, denunciando fraudes y fijándose en dónde hay una bodega del Partido Verde. Son los políticos los que están denunciando que les llegan kits a sus casas. Bueno, en Facebook algún activista de repente se queja, sobre todo a los que no quieren al Verde. El Verde se ha convertido en el villano favorito y por sus propios méritos también. También el Verde tiene una gran responsabilidad. Entonces está muy bien diseñado el asunto de decir apaguemos el ruido en torno a lo que está pasando con el Gobierno del Estado metido en las campañas políticas dando un golpe. ¿Y quién mejor que la policía ministerial? Que ya tiene proyecto escudo a su alcance y que tiene manera de rastrear a los trailers que deben traer este material y descargarse. Ahí no debe ser ni uno ni dos. E inventar una denuncia ciudadana. Parece perfectamente el que ha estado para dar un golpe en estos momentos, frenar un poco cualquier operativo del Verde. Tampoco me la creo lo que dice Sergio Contreras, que eran lápices para los representantes generales de Casillas. No hay tantos representantes generales de Casillas. Ni necesita decir quita escolar, ¿no? Darían un paquete a cada representante. Bueno, pero finalmente a lo que quiero concluir. Esta es una elección que implica nada más el interés de los aparatos partidistas y del Gobierno del Estado y los ciudadanos siguen ausentes. Ni siquiera el Partido Verde adquiere el estatus de víctima. Realmente a nadie le importa. O sea, todos están pensando que los partidos son tramposos, que gastan el dinero público, que tratan de comprar los votos y lo confirman. Ahí está el verde. Pero los del otro lado también, ¿no? El PAN diciendo toma lo que te dan y vota por el PAN. Pues si el PAN también da, ¿no? Entonces, yo lo veo en la lógica más bien de que todo el aparato partidista sigue sin entender lo que los ciudadanos están pidiendo y siguen metidos nada más en su lógica de cómo ganan tres votos ese día, aunque sean votos deslegitimados, cómo mantienen a sus diputados en las cámaras, cómo mantienen sus cuotas de votación, cómo mantienen sus prerrogativas y no en hacer clic con el electorado de ninguna manera. No es la lógica de esta elección. O sea, la lógica de esta elección es la continuidad del divorcio entre el interés de la ciudadanía y lo que el aparato partidista quiere. Por eso, el otro día yo lo escribía con un título que decía elecciones que profundizan la crisis. Y creo que esa es la lógica continuada. Sí, yo considero que al margen de estos teatros que arman los partidos políticos, porque no podemos mencionarlos como otra cosa. También llama mucho la atención la forma de operar del gobierno del Estado, digo, sin defender al Partido Verde ni mucho menos. Pero la semana pasada estábamos hablando del papel que han jugado las Secretarías de Desarrollo Social. Aquí en el Estado de Guanajuato, como gobierna el PAN, es utilizada a favor del PAN. En los estados donde gobierna el PRI, a favor del PRI, el PRD igual. Pero en este caso ahora estamos hablando de una Procuraduría General de Justicia. O sea, una Procuraduría que distrae recursos, tanto humanos como materiales, para, de cierto modo, armar estos teatros para perjudicar a un partido político y desviar la atención de otros temas. Cuando en realidad la Procuraduría ha sido severamente criticada, junto con el proyecto Escudo, que van cual ligados, por la falta de resultados. Y ahora resulta que mandan en un operativo 30 elementos ministeriales para catear una bodega de un partido político, como si fuera algo que se fuera a traducir en mayor seguridad para los ciudadanos, que al final de cuentas es lo que los guanajuatenses piden, ¿no? Es que ese es el agravante. Creo que has dado el neclavo. La utilización de entidades públicas para fines políticos, para intereses de un partido. Ese yo creo que es un tema también que se cuece aparte, porque podemos recordar perfectamente cómo se utilizaba políticamente también cuando el PRI era gobierno federal, antes de Vicente Fox. En ese periodo de 70 a 71 años, pues se utilizaban las entidades públicas para hacer presión, para manejar políticamente, incluso para fines represivos, para finalmente acallar las voces discordantes. Cuando llega el PAN, sucede algo similar con los gobiernos del PRI. Contraatacan, tienen a la PGR de su lado, entonces utilizan también ese mismo aparato. A nivel estatal se empieza a ver este choque también de trenes porque tienes una administración de diferente partido que el gobierno federal. Y bueno, en este caso se representa con todo, ¿no? La utilización de un aparato público como es la PGJ estatal para este mecanismo político. Porque al final de cuentas buscaron finalmente que la ley le daba las atribuciones legales para intervenir y lo hicieron. Pero la ley no te estaba diciendo que tenías que llevar 30 ministeriales, que tenías que filtrar información, que tenías que amallar un parque informativo. Lo hicieron crecer. Lo hicieron crecer políticamente. Hasta un tema. Lo que publica un periódico en León diciendo que era una bodega que antes había sido un arco laboratorio. Yo dudo mucho que haya un reportero con la perspicacia y el archivo para decir, ¿te acuerdas aquella bodega en Boulevard Delta que era? Es que es una filtración de la propia Procuraduría, ¿no? Aunque también fue un hecho reciente, ¿no? Relativamente. Podría ser, podría ser. Digo, al final de cuentas es parte de todo este ambiente, digo, en el que los medios de comunicación pues no estamos... Porque finalmente esta filtración de que las mochilas... Lo de la mochila la Procuraduría oficialmente nunca lo dice. Lo ilustra en su boletín informativo. Pero filtra esa información desde horas atrás. Yo veía por ejemplo a nuestro colega Coco Bernal comentando eso al aire. Incluso lo tuiteó. Inmediatamente Carlos Chacón la desmintió ahí mismo en la red social. Lo mismo sucedió en otros medios de comunicación. Prácticamente todavía estaba el cateo en proceso cuando incluso también otras colegas periodistas mencionaban en eventos separados, en eventos que no tenían nada que ver, ya con la versión de que había mochilas en la bodega. Llegó... ¿Cómo llegó? A oídos de una reportera que no estaba precisamente cubriendo el suceso. Es decir, fue una información que se filtró desde antes, que se usó para alimentar el escándalo. Y realmente la Procuraduría oficialmente nunca mencionó mochilas ni en el boletín. Sí, y yo creo que sobre todo, no se me quita la cabeza, lo repito ya cuando se termino, que no es tanto el hecho de perjudicar al verde, sino de ocultar los propios pecados. Es probable, digo, una gran bola de dos bandas. Y que no llegara a fechas próximas a la elección el debate sobre la participación del gobierno. Mejor una participación de este tipo que la otra que era más delictiva, digamos. Crear una cortina de un. Bueno, otros temas. Bueno, yo creo que tendríamos que analizar perfectamente lo que está sucediendo con la cuestión de la empresa Michelin. Creo que la declaración que da hoy Octave Villasana, que nos reportó Fernando en la página con mucha puntualidad, creo que más o menos da un viso de cómo están las cosas. Lo que dice Octave Villasana, perdón, tú tienes la película mejor, Fernando, pero ya finalmente le dice a Héctor López Santilla, tú pusiste un sesgo político en un tema que tenía su proceso en puerta. Claro, hay que recordar nada más a principios de este mes, era un, la llegada de Michelin se mencionaba como en Radio Pasillo, ¿no? Sobre todo entre quienes están especializados en los temas de economía, de este tipo de atracción de inmersiones. Finalmente, prácticamente hace una semana, se filtra a los medios la llegada de Michelin, que ya desde ahí se nota un origen, de cierto modo, no dudo que haya sido el PAN quien haya puesto... Ocurre después del debate, los señalamientos a Héctor López de que no haya... Donde el señalamiento, uno de los principales señalamientos es que no atrajo inversiones lo suficientemente o en correspondencia a la población que tiene en León. Lo que me deja una primera lectura, Javier y Fernando, demasiado reactivos. El debate pasó desapercibido, lo escuchó muy poca gente, fue muy aburrido, no hubo ataques duros, Héctor trató de meterse, evitó meterse en la polémica, pero sin embargo le quedó esa espinita a él o a su equipo, o a sus asesores, o al gobierno del Estado, que lo está respaldando, lo que no es ningún secreto, y deciden salir con esta reacción. Sí, filtran... Él lo hizo más grande, él lo hizo más grande, con boletines y posicionamientos... Claro, porque incluso cuando filtran la llegada, fue un viernes, el sábado, sale Héctor López Santillana, decir que esta es una muestra de un trabajo que él hizo como secretario de desarrollo económico que le llevó de 8 a 10 años, incluso en su página de internet publica un boletín en el que su raya no se olvidó de León durante su... cuando fue secretario de desarrollo económico. Entonces, todo esto, obviamente, pasa a perjudicar inevitablemente el desarrollo natural que iba llevando poco a poco el parque industrial Santana del Condo, donde hay que recordar también que es impulsado principalmente por gobierno del Estado, a comparación de las Colinas de León, que digamos que la medalla se la colgó el gobierno municipal. Entonces, es tratar de impulsar a tu candidato a costa de quizá frenar, de cierto modo, la llegada de Michelin y por ende la atracción de inversiones y por ende la generación de empleo. No sé qué tan válido sea esto, pero al final de cuentas es lo que sucedió. Yo creo que también hay un ingrediente importante de esta politización de un tema público, de un tema que no tendría por qué entrar al debate de una campaña electoral. El ingrediente es ese, el de tener candidaturas, digamos, tan ligadas a administraciones actuales. Yo creo que ese es uno de los grandes, digo, a través no solamente de esta contienda, sino de muchas contiendas en nuestro país. Por un lado tienes a Eugenio Martínez... Y se va a poner peor cuando venga la reelección de alcaldes. Porque vas a tener al alcalde en campaña. No, imagínese, si no podemos blindar las campañas ahorita que no están coaligados con el gobierno, imagínense ya ligados al gobierno. Pero bueno, tienes a un Eugenio Martínez que está metidísimo en la campaña de José Ángel Córdoba Villalobos, pero que a la vez sigue en la administración municipal. Eso ya lo hace un operador que lo enlaza a los temas de campaña con los públicos ya casi de manera automática. Y sobre todo porque es una figura dentro del municipio que realmente está en comisiones las más importantes. Y las más delicadas en este momento. Y por otro lado tienes un Héctor López Antillana que venía de fungir como secretario de Desarrollo Económico ya por bastante tiempo. Y creo que todavía echa telefonazos de vez en cuando. Puede ser, puede ser. Si no está demasiado ocupado por la campaña, yo creo que sí le ha hecho sus llamadas a Memo Romero en la secretaría. Entonces, él tiene la película de los procesos que están todavía en curso. Y Eugenio Martínez tiene también la liga irremediable con la campaña de Córdoba. Creo que ese elemento no es sano y no serás nunca sano dentro de esas contiendas. Pero de nuevo, digamos que la legislación les da el derecho finalmente de ser actores libres y de asesorados. Pero sí parece muy responsable complicar el avance de una decisión tan importante como es la llegada de una empresa de la magnitud de Michelin por una calentura electoral de la última semana de elecciones. Héctor López Esaer conoce perfectamente la película. El parque de Santana se ha complicado por una sola razón. Porque es la compra de terrenos de muchos propietarios. A diferencia de Las Colinas, que era un solo propietario, Oscar Flores. Y además en forma natural, los que se resisten a vender al principio, a la postre, son los que reciben el beneficio de la especulación. Porque en la medida en que ya son los últimos, pueden vender más caro. Como le pasó a Héctor en Salamanca con el tema de la refinería. De la refinería, así es. Pero bueno, el asunto va caminando bien. Y una última decisión está en manos del municipio. La aprobación del cambio de uso de suelo y de la traza del parque, etcétera. Y no convenía de ninguna manera hacer un tema electoral. Yo creo que el propio Héctor, si valida la estrategia de la filtración y luego sale y aparece, está haciendo algo que nunca hubiera tolerado como Secretario de Desarrollo Social. Que un candidato se lo hiciera. Absolutamente. Porque además fue un hombre muy cuidadoso en las relaciones con gobiernos de otro signo. Con la propia Bárbara Botello era el único que se llevaba bien, etcétera. De la administración de Miguel Márquez. Entonces aquí sí se salió del guión. Y bueno, es preocupante. Héctor, como candidato, no acaba de prender bien. No es un candidato que embone con las masas. A ver cómo le va en el baile a los ángeles azules. Y sus virtudes, que eran las de un funcionario muy pulcro, muy profesional, muy orientado a resultados y muy eficiente, se desdibujan con este tipo de cosas de repente. Entonces, a ver, estamos en el peor de los mundos. Ni se vuelve grillo, grillo y sí pierde el carácter de funcionario eficiente. Bueno, pues me da mala espina. Espero que no continúe así, si es que gana las elecciones. Es que nos muestra que las virtudes como funcionario son sus defectos como candidato. Yo creo que al final de cuentas el riesgo lo pusieron, los signos de riesgo para esta inversión los pusieron los dos bandos. Tanto el municipio en este ir y venir de los procesos burocráticos, tanto los posicionamientos políticos de campaña. Pero aquí siempre importa quién mueve la pelota. O sea, porque de alguna manera... ¿El balonazo inicial? Sí. O sea, Eugenio Martínez aprovecha lo que le dan y está en campaña, ¿no? Pero tú dices, no le des ese tipo de balones a Eugenio Martínez. Ya sabes cómo es, ni modo que no lo conozcan. Ya pasó en otros temas, como lo de Canadevi, etcétera, y el Molino. Entonces, bueno, pues ahí la responsabilidad sí era de Héctor. Porque yo creo que la llegada de Michelina de León es más importante que quién es el próximo alcalde de León. Por supuesto. Ah, definitivamente. Para los ciudadanos, para la economía de la ciudad, para muchas cosas. Sí, sí. ¿Quién es el próximo alcalde? Es una cosa coyuntural. Digo, es un pleito de partidos, ya que a ellos les importa mucho, perder es terrible, etcétera. Pero para el futuro de la ciudad es más importante eso que lo que va a pasar el 7 de junio. Ahora que mencionabas este cambio que ha tenido Santillana como funcionario estatal a candidato, yo recuerdo perfectamente cada que se le entrevistaba como Secretario de Desarrollo Económico y se le hablaban de alguna especulación, algún rumor, él era el primero en decir yo no voy a hablar de rumores o especulaciones. Exacto, era muy cuidado. Y llama la atención que en este caso lo de Michelin, él luego, luego parece que se lo sirvieron en charola de plata, o más bien fue así. Van dos ocasiones en las que hace. Toyota y Michelin, en la que luego, luego salta y dice sí, eso es gracias a mi gestión. Yo quisiera ver a un López Santillana cuidadoso en el tema que ha sido su expertise a lo largo de los últimos años y arriesgado en otros temas como el de seguridad, como el de, digo, cómo orientar el crecimiento de la ciudad, etcétera. Ahí sí se le requerían planteamientos más agresivos, que es donde no los ha tenido, ¿no? Definitivamente. Yo creo que no ha podido despegarse de esa idea del funcionario de, podemos decirlo, de escritorio, o finalmente el de cuello blanco, ¿no? El que se topa con alguien de su mismo talante académico. También se notan ciertos equipos ahí empujando. Sí, 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 entonces no hay, no veo todavía en su perfil una característica de mucho más sensibilidad social. Todavía no la entiendo, no la encuentro, ni sus spots de radio me lo reflejan. A ver, y del otro lado, José Ángel Córdoba, ausente del debate, en este caso en particular. Bueno, antes de pasar a Córdoba, ya nada más, no quiero dejar de pasar, algo raro, digo, tú tendrás la película más completa, pero antes de que iniciara las campañas, hay que recordar que ya el Parque Industrial de Santana del Conde ya estaba en proceso. Y sí había muchas denuncias por parte del PAN, principalmente, de trabas que había del municipio. Ahora se maneja una versión en muchas voces, tanto del PAN como del PRI como del Verde Ecologista, en que había una extraña prisa, por ahora sí, de darle avance al Parque Industrial para permitir que Michelin llegara a León. Esta negociación, ¿qué personajes podría haber detrás de ella? Pues bueno, ya el domingo en la columna Cuarto de Guerra estaremos mencionando algo, pero bueno, ahí lo dejo. Y una cosa que hay que lamentar, que la política en México continúa siendo tan aldeana, que cada tres años hay que replantear cosas que deberían ser estratégicas, o sea, construir una empresa, construir una carretera, atraer una empresa importante, deberían ser temas que pasaran más allá de los colores de los partidos. Sí, con un protocolo muy claro. Creo que pedimos demasiado. Pues sí. No hay esa montaña política. Bueno, si quieres, lo dejamos ya aquí y nos vamos a comer. Y también dejamos que nuestros escuchas y que nos están viendo descansen, ya empieza el fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Última semana de campaña, la semana que entra, por lo menos tres días, hasta el miércoles, después momentos de reflexión. Sé que la complicación es por quién diablos voy a votar. O si voy a votar. O si voy a votar. No, no, bueno, se debe promover el voto. No, 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 es que es una inquietud real. Sí, voy a votar por alguno de los que están en la boleta. Ajá, exactamente. Muchos allegados míos están pensando eso, si votaron o no votaron. No, pues diles que vayan. Que vayan y anulen. Y anulen. Yo les digo que anulen. Ojalá me... Vamos a tener una última mesa sobre anulación la semana que entra. También una última mesa sobre encuestas. Síganos aquí en la Revista de la Una, por Zona Franca, también por los canales de Cable de Guanajuato, Dolores Hidalgo, y San Miguel Leyenda en TV8 y en TV Independencia. Muchas gracias, tengan un buen fin de semana. Soy Arnoldo Cuellar, Javier Urabo y Fernando Velázquez. Nos despedimos de ustedes.